¿Qué rollo amigos? Aquí estamos en un nuevo video En esta ocasión les traigo el tutorial de la canción del Tóxico Esta es con Grupo Firme y Karim León Espero que les guste el tutorial Esta es la primera cuerda, es para trombón de Do Vamos a comenzar Bueno amigos, esta canción está en el tono de Fa Nada más llevamos Si bemol Para que estén atentos con eso Vamos a comenzar con la canción Bueno amigos, así comenzamos Empezamos de La La, la, re, do, 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 si, la La, 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 re, do, do, si, sol Vamos con lo que es la parte fuerte En la parte fuerte empezamos de Re De, re, 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 do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, fa, mi Si, do, re, mi, fa, fa Vamos a meter un fa sostenido y sol Si, do, re, mi, fa, fa, sol La, la, do, si, la, la, sol, fa La, la, sol, fa, fa Así sería el cierre La, la, sol, fa Metemos fa sostenido y quedamos la fa natural La, la, sol, fa, fa Bueno amigos, ahora vamos con el primer adorno Ahí empezamos de Fa Fa, mi, re, do, 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 do Ese es el primer adorno Ahora vamos con el segundo adorno Ahí las notas son La, si, do, re, mi, 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 mi Bueno, ahora vamos con el siguiente adorno Bueno amigos, en este adorno Empezamos de Do Do, 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 re Do, 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 re Do, 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 re Y después Fa, mi, re Ese ya todo junto sería así Ahora vamos con el siguiente adorno Pues volvemos a repetir lo mismo amigos Do, 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 re Pues esos serían los adornos que hacemos en la primera parte Después de esto pues ya volvemos arriba otra vez con la entrada Volvemos a hacer la entrada normal La, la, re, do, 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 si, la La, 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 re, do, do, si, sol Re, 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 do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, fa, mi Si, do, re, mi, fa, fa, sol La, la, do, si, la, la, sol, fa La, sol, fa, mi, 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 mi Pues en la segunda vuelta ya no damos el cierre Damos directo esto La, sol, fa, mi, 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 mi Bueno amigos ahora seguimos con los adornos Do, 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 re, fa, mi, re Ahora vamos con el siguiente adorno Bueno amigos el segundo adorno sería lo mismo Do, 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 re Bueno amigos esos serían los adornos Ya por último vamos a hacer una preparación Hay una paradita que hacemos para el final Sería así Para esa paradita empezamos de re Re, do, re, do, re, re, mi, mi, mi Aquí metemos un re sostenido Re, do, re, do, re, re, mi, 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 mi Ahora vamos con el final Ya para el final empezamos de la La, la, si, do, re, do, re, fa, mi, re, mi, sol, fa, do, fa Así es como terminamos la canción Espero que la hayan entendido del tutorial Espero que les guste el video Y pues ya saben que aquí vamos a andar Haciendo más, más tutoriales Sería todo amigos y pues nos vemos en un próximo video Saludos